¿Te encuentras en una posición en la que puedes hacer una revisión y una diagnosis de tu situación? ¿Tienes tiempo real para cometer un plan de reestructuración en el cual no intervenga un proceso de refinanciación? ¿Estás directamente metido ya en este proceso de refinanciación porque lo que no tienes es gasolina para que tus operaciones corrientes se refinancien? ¿O directamente estás ya en una situación en la que lo único que puedes contemplar son operaciones o concurso de acreedores o liquidación u otro tipo de acciones corporativas que supongan una salida? Esto es fundamental básicamente porque, como ya se ha comentado, el nivel de recursos es escaso pero el tiempo es más escaso aún cuando la situación de crisis se va acelerando Es decir, es muy importante saber dónde te encuentras y anticiparte a ese momento Lo fundamental para que la empresa, tanto la empresa como cualquier parte involucrada en la crisis de la empresa dirija bien la situación, lo fundamental es retener el control Así pues, el proceso de reestructuración, como comentábamos realmente pueden, los procesos de reestructuración que ya en este caso, más que procesos de reestructuración, empiezan a ser procesos de refinanciación tienen básicamente dos vías posibles Una es el acuerdo, buscar un acuerdo o una renegociación con las entidades financieras fuera de un ámbito concursal o bien intentar esta reestructuración y este acuerdo con las entidades financieras y el resto de los acreedores de la empresa dentro del ámbito del concurso de acreedores Como estamos diciendo, lo importante, luego hablaremos sobre el cómo pero de nuevo aquí lo importante es la retención y la provisión de soluciones comunes y de una información que sea completa y transparente Pasando a qué, cuáles son los elementos claves que tenemos que tener preparados una vez que nos enfrentamos a una situación de reestructuración relativamente drástica Lo primero es que tenemos que contar con un análisis robusto El análisis robusto es muy importante debido a lo que ya he comentado Primero, si estamos en un proceso de reestructuración seguramente nos encontramos en este proceso porque lo que más peligra en nuestra empresa es la liquidez y la liquidez peligra básicamente por dos motivos o bien porque vendemos mucho menos o bien porque se nos avecinan refinanciaciones y que se nos avecinen refinanciaciones no es más que aquella póliza de crédito que tenemos firmada a corto plazo y que siempre hemos refinanciado casi sin darnos cuenta ahora supone un problema porque el deterioro que estamos sufriendo hace que las entidades de crédito que nos están mirando nos vean con unos ojos mucho más críticos que los que teníamos en otras ocasiones Así, el análisis ha de cubrir todos aquellos elementos que una entidad de crédito demandaría a una empresa que estuviera en dificultades y como hemos dicho antes, estos requisitos generalmente son más intensos tanto en el tiempo, es decir, se necesita dar más información más información cada menos tiempo y en profundidad, ya que hay que explicar las cosas mucho mejor que como se explicaban antes en cuanto al tiempo, nuevamente, el tiempo es un factor el tiempo es muy escaso en estos procesos y como el tiempo es muy escaso hay que contar con que se ha de tener la capacidad para analizar y compilar toda esta información nueva que nos están requiriendo en un periodo de tiempo bastante reducido y esto nos lleva al tercer punto que hay que tener en cuenta para realizar este análisis robusto es decir, ojo con los recursos antes, en un periodo anterior teníamos una dirección financiera y teníamos unos recursos que eran perfectamente válidos para realizar el reporting y continuar con la provisión de información tanto interna como externa de una manera más o menos eficiente esta situación puede no ser la misma es decir, te van a pedir más información y el ojo que necesitas para tu día a día es mucho más intenso que el que necesitabas antes con lo cual, mucho ojo con los recursos y con qué ayuda contamos ya que es importante que los dos apartados anteriores se cumplan con suficiente fluidez el segundo elemento es la transparencia la transparencia es fundamental porque la mayoría o todas las partes involucradas deben entender que reciben una información que es al menos de la misma calidad que la que reciben los demás y si no piensan eso piensan que probablemente se están perdiendo algo muy importante y por tanto la capacidad que tenéis para negociar con ellos se ve reducida de manera sustancial por eso decimos que mucho cuidado con la información que sale de la empresa y que esta sea ciertamente homogénea por lo menos para aquellos financiadores que sean del mismo rango un primer paso antes de dar ningún otro y antes de acudir a los bancos para no perder más dinero o antes de empezar en un proceso de refinanciación que ya sabemos que se va a vecinar hay que hacer una labor de análisis interno y esta labor de análisis interno nos tiene que llevar al menos a identificar aquellos elementos que pueden facilitarnos y que pueden mejorar la posición de la caja de la empresa y que muestren que realmente somos tenemos somos suficientemente proactivos y estamos haciendo los deberes como un elemento anterior al proceso de pedir ayuda y que también nos haces como un elemento anterior en el caso de la empresa y que se va a olvidar que el número baño que se va a la mayor y que la de la empresa y que se va a ir